Digo que por favor lo hagan y ya, huevos fritos con limón y pimienta y se van a acordar de mí. Yo soy Diana de las 10 y hoy les voy a contar tus vallas y travesas con el limón. Así como muchas personas no pueden comerse una empanada o tomarse una sopa sin echarle el ají porque les encanta el picante, yo tengo una ligera afiración con el limón. Me fascina el limón, siempre cabe un limón en mi cartero, me encanta poner limón a todas las sopas, a todas las mezclas, pero sobre todo me fascina echarle limón a el huevo. Yo sé que es una mezcla rara, pero para mí no hay nada más de enciertos que comerme los huevos fritos con el limón y pimienta en la mañana, siempre va a invocar a yo. Yo no me he conocido de una persona sienta, pero si hay algo en la vida que a mí me puede hacer levantarme y no puedo seguir comiendo, es encontrar una cáscara de huevo en el huevo. De hecho, soy de las que cuando preparan, no sé, huevos cocidos, el agua, el huevo, después de pelarlo y pico que no quede ninguna esquirla, ni un pedazo de cáscara, si no sale una cáscara de huevo, podrían hacer una semilla. Hay una táctica milenaria que yo descubrí hace relativamente poco, picar la cebolla cabezona con un vaso de agua al lado. Yo no tengo ninguna explicación científica, pero tengo la experiencia y les digo, señores, sí funciona, evita que uno llore. Cuando los alimentos son de colores, casi siempre tengo que organizarlos. Si tengo dulces de colores, como primero los rojos, casi siempre, luego los azules, luego los verdes, luego los amarillos, pero no puedo mezclar. Pero no me va a decir, sí, 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 no me va a decir. ¡Gracias!